Noche, Carlito. ¿Qué tal, Zaya? Cuéntanos, ¿cómo has pasado? Todo bien, gracias al señor, ya tú sabes, papi, acá en Puerto Rico. Saludo a mi gente de allá de Ecuador. Cuéntanos, Zaya, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Guau, mis inicios en la música vienen hace ya varios años. Yo comencé en esto de la música así como, tenía como 16, 17 años, que fue cuando yo pues entendí que pues me gustaba la música y pues como que decidí que quería comenzar a ser artista, pero por ahí comencé en diferentes estudios, experimentar. Bueno, con otros compañeros, otros muchos porque tenían la misma visión que yo, que también pues querían ser artistas. Nos juntábamos en estudios caseros, nos juntábamos grupitos, juntábamos un par de equipos de los que teníamos. Algunos teníamos mixers, otros teníamos micrófonos. Y pues entonces así comenzamos hasta que pues nos concretamos y pues yo dije pues quiero ser artista y de ahí para acá pues comencé a ser cantautor. No fue, no fue como hasta los, vamos a poner como hasta los 19, 20 años, que entonces pues ya yo pues ya como estaba obviamente pues estaba más maduro, pues pues como que le metí más enfoque, le metí más fuerza a esto pues lo que era pues de componer, cantar y ser artista y pues de ahí para acá pues hemos venido experimentando diferentes cositas en nuestra cajera. Bueno, también ¿cómo surgió tu nombre artístico de Zaya el comandante? Pues mira, wow, tengo ese nombre Zaya, viene siendo pues mi nombre de pila es Jorge Luis Zaya de Gracia y pues todo el mundo siempre me llamaba desde pequeño, desde la escuela, siempre me decían Zaya, Zaya y pues me hice popular y pues como todo el mundo me conocía por Zaya pues decidí que pues que lo iba a tomar como no es mi nombre original sino que es mi apellido y le faltaba una de las sílabas, pues lo hice, lo hice mi nombre de artista y luego con el pasar del tiempo pues como mucha gente me decía, les gustaba mi letra, que pues yo tenía una letra diferente, que era una letra fuerte, me decían pues ah pues tú como el comandante y pues de ahí salió Zaya el comandante. Sí, uno de los temas que lanzas es 512, cuéntanos cómo surgiste en Zaya. Ya no sé, 252 y después lo que pase ya no sé, ya no sé, 252 y después lo que pase ya no sé, ya no sé. Y mira, en verdad, por lo menos yo, obviamente, pues he tenido muchas vivencias. No quiero decir que el tema surge de una de mis vivencias, que fue que pues un día, como hice el tema, pues me tomé 2.5.12 y después me borré cinta, si no más bien fue el ritmo. Y pues el tiempo en que yo escribí el tema, la época en que yo escribí el tema, pues era ese tipo de letra, ese tipo de ambiente, era lo que estaba pegado. Y pues obviamente el ritmo me ayudó mucho cuando escuché el ritmo, por lo menos yo soy un, yo personalmente, cada vez que yo compongo, el ritmo tiene mucho que ver. Me explico. El ritmo me posiciona a mí en un ambiente. O sea, me posiciona en un lugar. Y yo pues al ritmo posicionarme en un ambiente, pues ya yo pues me viene un palabra y pues ya yo comienzo pues a crear la historia, a montar barras. Y pues cuando vengo a ver, pues tengo la base, tengo el tema montado. Y digo, bueno, esto es un tema, pues vamos a terminarlo y vamos para el estudio. Más adelante lanzas otro sencillo en colaboración con Jessy Villegas, Calles de Oro. Cuéntanos cómo se te está sencillo. Sí, mira, te digo la verdad. Ese tema, ese tema es un tema bien especial para mí. Porque ese tema yo le escribí, yo le escribí porque yo perdí un amigo. Y yo, ¿cómo te digo? Yo no sabía cuánto yo, lo que yo sentía por él. Hasta que lo perdí. Y me di cuenta de que lo que sentía por él era tan grande que pues decidí escribirle un ritmo. Y aunque yo no lo creo, es el tema que más he escuchado mío, es el tema que más suena en la plataforma. Como Spotify, Diesel, Tidal. Está sonando bien duro en España. Mayormente la gente que me escuchan son de España. Más bien, pues como mis dos apellidos. Yo soy puertorriqueño, soy nacido y criado en Puerto Rico. Pero mis dos apellidos son españoles. Yo soy Sayas de Gracia. Y pues entiendo que, aparte de que en España les gusta mucho el rap fuerte, el rap fuerte. Y pues yo me distingo mucho en esas áreas, del rap fuerte y el rap fuerte. Pues mis apellidos, pues les hace entender a ellos quizás que yo soy español. O que pues obviamente soy de allá, de España. Y pues entiendo que por eso la mayor parte de las personas que me escuchan a nivel mundial, pues son de España. Otro sencillo también que lanzas más adelante es Plomo. Cuéntanos cómo surge este sencillo. Mira, el tema de Plomo también es un tema que para mí es un tema especial porque en ese tema de Plomo está conmigo 100 el movie maker. Era 100 el letal para ese tiempo. 100 tiene una carrera artística espectacular, espectacular, espectacular. Y pues él, nosotros no nos conocíamos. Él es puertorriqueño. Ahora mismo está residiendo en Miami, pero es puertorriqueño. Y él me llama, no me llama, primero antes de llamarlo me escribe por el DM, por el Instagram, y me dice, mira, este brother, me gusta tu música, yo soy puertorriqueño, yo voy para allá ahora, en tal fecha para Puerto Rico. Esto va en día como, wow, yo creo que, wow, yo creo que como cuatro años que nosotros hicimos conexión. Entonces, nos pusimos de acuerdo, llegó a Puerto Rico, nos encontramos en Puerto Rico, grabamos en Santurce, en lo que es este Oatree Music, el estudio de grabación de Psychology, que es en Santurce. Allí nos conocimos, allí grabamos el tema. Y nada, después de eso volvimos a grabar otro tema. Él se fue de Puerto Rico, nos volvimos a contactar, él volvió a Puerto Rico. O sea, él viene a Puerto Rico a grabar conmigo, o sea, que para mí es un honor que un artista del calibre, pues como lo decía en el Movie Maker, que no solamente es un artista que es cantautor, sino también es actor. Él ha estado en diferentes series, como lo es la serie Nicky Young. Ahí también tuvimos la oportunidad de compartir. Yo también estuve la oportunidad de salir en uno de los episodios de la serie de Nicky Young, el ganador. También compartimos ahí. Él viaja a Puerto Rico cuando él quiere grabar conmigo. Inclusive en estos tiempos íbamos a hacer otro proyecto, pero pues obviamente por lo de la pandemia, pues no pudimos reunirnos para poder grabar otro tema. Pero tengo otro tema con él, que fue un tema que grabamos juntos. Fue para darle promoción a lo que es el brand de Puré Blanco, que es el hijo, es el brand de Michael Corleón Blanco, el hijo de Griselda Blanco, que él tiene ahora un brand de ropa, de vapes y diferentes artículos que ellos están moviendo. Y pues hicimos un junte, hicimos un tema para darle promoción a lo que son los artículos y la marca de Puré Blanco de Michael Corleón. Y pues lo que es Griselda Blanco y la madrina y pues todo, todo, todo esa jerga de lo que son los carteles y eso. Otro cita que más adelante lanzas es esto. Recuérdame cómo surgiste ese ensino. Pues mira, este tema de este PR, este tema fue el primer tema. Yo estuve un tiempo que estuve sin grabar. Yo llevo ya varios años en el ambiente musical, buscando empujar mi carrera, buscando estabilizarme en el género. Y este tema de este PR fue el tema con el que yo regresé nuevamente al género. Luego de como tres años de ausencia, que estuve completamente retirado, que no estuve componiendo, estuve desconectado por completo de la música. Pero pues siempre en mi corazón, tú sabes, con el deseo. Pero fueron unos tiempos difíciles donde me tuve que dedicar más a la familia. Me tuve que dedicarme a otras cositas. Y pues no tenía el tiempo para dedicarle a la música. Y pues decidí que en ese momento tenía que ponerle una pausa. Ya luego cuando regreso a la música, pues con el tema de este PR, luego de que saco ese tema, a los varios meses hago el remix. Hago la remezcla con Saque el estudiante, que es mi hermanito. Aparte de que tenemos una relación personal, pues somos compañeros del género. Y tenemos varios temas juntos. Y pues hice la remezcla con él. Hice el remix con él, de estos PR. Otro sencillo también, que lo lanzas más adelante, como un video, es Verda Lima. Póntanos también como sencillo. Pues mira, Verda Lima, para mí, me atrevo a decir que es mi tema favorito. Es mi tema favorito, porque es un tema que yo siento que es uno de mis mejores temas a nivel comercial, me explico. Yo siempre he sido un artista que siempre he sido más controversial. Nunca he buscado ser tan comercial. Siempre en mis letras, dentro de que... Hubo un tiempo en que quizá yo pude utilizar una que otra palabra, vamos a decirlo así, una que otra palabra, pues eso es. Pues por eso de que estaba pegado en el ambiente, pues yo fui modificando mi lírica. Y dentro de que ya no utilizo palabras sobeses o palabras, vamos, para que me extiendan, vulgares, dentro de mi lírica no dejo de sonar fuerte, no dejo de sonar explícito. Y pues eso, gracias a Dios, pues por la mala... Pues mi palabreo, el abecedario, o sea, la forma en que yo compongo. Nada, es una experiencia, a ver, es algo... No sé cómo explicártelo, es... Ese tema, para mí... Yo como artista siento que es un tema que me escaló a otro nivel, en el nivel comercial, pues como te expliqué, porque como dice un artista, yo soy más controversial, no me gusta tanto... Y no es que no me guste, es que soy un artista, pues como que más real. Me gusta, pues, proyectarme más como yo soy. Me gusta, pues, tú sabes, ser más yo, no dejarme llegar por lo que está sonando en el ambiente. Aunque obviamente nunca sepaltándome de donde está el género ahora mismo posicionado. Pero me refiero a que no quiero en ningún aspecto sonar como ningún otro artista. Ni en lírica, ni en flow, ni en ritmo. Sí tengo otros temas que me enganchan en el ritmo de otros artistas, como cuando hicimos la versión de nosotros acá en Puerto Rico, de Me Compré un Full. Pues sí, hay versiones que tengo que me enganchan en el ritmo de otros artistas conocidos, pero pues ya sé, esa sería la excepción. Que ahí siempre, pues, me engancho en mi flow original, y pues entiendo que en Verde Lima, pues, pude salirme de lo que es mi comodidad y yo crecer como artista, llegar más allá en lo que es el ámbito comercial. Un tema que es trap full, un tema que no deja de sonar fuerte, no deja de sonar calle, no deja de sonar explícito, y no dejo de ser yo. O sea, un tema que tú le escuchas y, pues, para mí tiene todo, tiene todo lo que necesita un tema comercial, pues, del trap, para poder entonces, pues, salir y empujar mi cajera como artista. Sí, es más adelante, también lanzas otro sencillo que es dinero. Cuéntanos cómo se hace que es sencillo. Mira, ese tema, ese, ese, ese tema de dinero, ese tema fue, fue un tema que yo no, no estaba en mi agenda ni nada. Fue un tema que un día, yo he tenido la oportunidad con otro muchacho que es de acá de Puerto Rico, que también es un colega del género, que tiene demasiado, mucho talento, y he colaborado con él en más de dos ocasiones. Es Randall, el audaz. Estamos en, él estaba en el estudio de Geriel, Geriel de Prince of Flow, que es un productor de laquil de Puerto Rico, que nos graba a nosotros y es cantautor también. Entonces, estaban trabajando ese tema, estaban Geriel, estaban, es Randall, el audaz, y estaba Nolo, que es otro artista puertorriqueño. Estaban montando el tema, ellos montando el tema, dicen, en contra, nos hace falta alguien más. Y, pues, de ahí surge la idea de, de contar conmigo. Entonces, pues, esa noche me llaman, y me dicen, mira, Zaya, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, mira, tranquilo, mira, tenemos un tema aquí, estamos en el estudio, queremos que te enganchen el tema, y, baja pa' acá, estamos en Santurce, acá en el estudio de Geriel, baja pa' acá. Y yo les dije, pues, perfecto, ¿quiénes están en el estudio? Me dijo, mira, estamos Nolo, me llamo Ferrandall, y está aquí Geriel, que es el que está produciendo. Y yo les dije, pues, envíame lo que han grabado, envíame el ritmo, y yo voy por ahí pa' abajo. Y, de camino, yo iba escuchando el ritmo, escuchando el ritmo, escuchando el ritmo, escuchando lo que ellos habían montado, para entonces yo, pues, montarme con ideas, y, en verdad, ese tema yo lo monté en el estudio, cuando llegué al estudio, pues, llegué ya salpicado del flow. Y, entonces, pues, en el estudio monté la letra, y monté mi parte, y zumbamos el tema. Cuéntanos también, esa del lado de actor, donde trabajaste en la serie de Nicky Yanni, cuéntanos tu experiencia de trabajar con él. Pues, mira, la experiencia de, de, de estar en la serie, el ganador de Nicky, fue una experiencia, fue una experiencia, también me ayudó a crecer como, como, como artista, porque, me hizo enfocarme también, en otro ámbito, otras habilidades que tengo, lo que es, lo que es actuar, me hizo como que enfocarme, como que, tengo otras habilidades, tengo otras oportunidades, ya que, pues, a veces, pues, en el género, todos sabemos que, pues, no siempre las cosas van a ir como uno quiere, nosotros, yo trabajo, y hablo, digo nosotros, pues, hablo por Pepe, compañeros míos del género, que están como yo, que hacen, trabajan todos los días, por crear música de calidad, para oyentes, para los fanáticos, y estamos en esa, en esa batalla diaria, y, pues, al yo encontrar que tengo habilidades, para poder desarrollarme, en otras áreas, como lo es la actuación, pues, para mí, eso fue una experiencia, son experiencias que me hacen crecer, como artista, me hacen crecer como persona, me, me abren camino, y, crean conexiones, tuve la oportunidad de compartir, con Mickey Woods, que fue parte del elenco de la serie, tuve la oportunidad de compartir, con Darkiel, que fue quien hizo de Mickey, en la serie, wow, este, con un sinnúmero de, de artistas, de aquí de Puerto Rico, tanto del, del, del género, como lo es el género urbano, aquí en Puerto Rico, como lo son fuera del género urbano, sino, pues, artistas, que son artistas de televisión, actores de televisión, que han hecho películas de puertorriqueña, series puertorriqueñas, han viajado, han tenido reconocimientos, que han sido para mí, el yo poder, el yo tener la oportunidad, de trabajar con personas de, de ese alto calibre, pues, o sea, es una experiencia que, tú sabes, me hace crecer, me, 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 fortalece, tú sabes, mi, 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 mi enfoque, en cuanto a mi cajera como, como artista. Nos podrías tener una, anécdota que, haya pasado durante la grabación. Alguna, alguna, algo que hubiera pasado, güey, durante alguna sesión de estudio. Eh, tú dices en, en la serie de Nicky Young, o en, en cualquier estudio en particular, de música. ¿Qué es que era? Pues mira, sí, eh, he tenido, he tenido, he ido a varios, bueno, vengo desde, desde, hace muchos años, grabando en diferentes estudios, he tenido la oportunidad de, de grabar con DJ Brain, he tenido la oportunidad de grabar, eh, wow, con Durán de Coach, he tenido la oportunidad de grabar, eh, con Javier de Prince of Flow, he tenido la oportunidad de grabar con, sin número, eh, Charco, que producía el Zika, que es de aquí, de también, de, 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 del área norte, junto con nosotros, donde nosotros estamos. Eh, y entonces, yo sabía llegar a varios estudios, y yo soy un tipo de artista, que yo llego al estudio, llego con, con el tema, el 90% de las veces que yo voy al estudio, yo voy con el tema montado, ¿sabes? Yo voy ya con el tema montado, yo voy ya, ¿me entiendes? Ya yo voy con mi coro donde va montado, yo voy con mi chanteo, yo voy con los high preparado, yo voy con todo, preparado, y entonces me han grabado en 25, eh, 25 minutos, 30 minutos, y entonces, pues la reacción del DJ es como que, ¡DH, loco! Ya yo te grabé el tema, ¿me entiendes? Como que, ya yo te grabé el tema, ¿me entiendes? ¿sabes? Como que, y te digo el tema, o sea, bien grabado, y es que pues, obviamente, esa es mi forma de yo, pues, trabajar, yo siempre trabajo mi letra en mi casa, siempre trabajo mi letra en mi casa, siempre antes de ir para el estudio, pues, yo me gusta ir y no perder el tiempo, o sea, porque yo tenía experiencia donde he ido al estudio, y he estado dos horas, y entonces cuando me toca grabar, ya yo estoy dormido, y la pompadera ya se fue, ya lo que tengo es hambre, ya lo que tengo es sueño, ¿me entiendes? Pues, pues, mi forma de trabajo, yo voy al estudio a ejecutar, y, en media hora, 45 minutos, ya nosotros tenemos el tema completo, los hype, voces doblas, este, coro, el, el cuerpo, y, y pues, es algo que los DJ siempre, pues, me dan, como que me dan, ¡DH, loco! ¡Qué rápido tú grabas! ¡DH, loco! Y pues, eso es como una anécdota, que pues, es la más repetitiva, en mi, en mi cajera, como, como artista, y mi experiencia en todos los estudios. Así es, y ahora nos estás promocionando, adhesivo, cuéntanos, como artista, como artista, sencillo. Siempre jefe, siempre colectivo, a ti, a los tuyos, hacemos adjetivos, andamos adhesivos, nunca sanos, siempre conflictivos, si yo los derribo, los cultivos, sustantivos, andamos adhesivos, siempre jefe, siempre colectivo, a ti, a los tuyos, y hacemos adjetivos, andamos adhesivos, nunca sanos, siempre conflictivos, si yo los derribo, los cultivos, sustantivos. Mira, este tema de adhesivo, es un tema que, para mí también, es un paso más que yo doy, en el ámbito, lo que es el ámbito comercial, viene siendo el primer tema mío, que yo entiendo que, que se puede tocar en cualquier plataforma, se puede tocar en radio, se puede tocar, lo puede tocar cualquier persona, a cualquier edad, es un tema que, el palabreo que yo utilizo, es un palabreo, un poquito más complicado, porque es un palabreo, pues un poquito más, más inteligente, pero, es un palabreo concreto, el tema es comercial, no me zafo, de lo que, no me salgo, de lo que es el género, ahora mismo, ese tema, yo lo grabé, hace ya un año, que yo grabo ese tema, y ahora, es que yo he venido, he venido a empujar el tema, junto con otros temas, que también, voy a seguir promocionando, ahora, en estas próximas semanas, y pues, mucha música nueva, mucha música comercial, y, sabe el comandante para algo. ¿Los podrías cantar un poquito de adhesivo? ¿De adhesivo? Oye, andamos adhesivo, siempre jefe, siempre colectivo, a ti, a los tuyos, hacemos adjetivo, andamos adhesivo, nunca sano, siempre conflictivo, a ti, a los tuyos, hacemos adjetivo, andamos adhesivo, siempre jefe, siempre conflictivo, a ti, a los tuyos, a los tuyos, hacemos adjetivo, a, el tema está en YouTube, el tema está en Spotify, el tema está en iTunes Music, el tema está en Google Play Music, el tema está en Diesel, el tema está en Tidal, el tema está en SoundCloud, el tema está en todas las plataformas digitales, está en Instagram Music, este, Facebook Music, están todas las plataformas digitales, por donde quiera que tú quieras buscar el tema, está el tema adhesivo, aparte de ese tema adhesivo, están todo el repertorio de temas, que son alrededor como de, yo creo como 16 temas, que tengo corriendo en la, en la, en las redes, que, ahí hay música de, para todo tipo de, de, de gustos. ¿Qué proyectos tienen para más adelante? Pues, estoy trabajando en otros temas, como lo que es el tema de, que ya es un tema que también grabé hace como un año, ese es el próximo tema que le voy a dar promoción, es un tema que, es un tema comercial también, es un tema que es como, en clave de salsa, no pierdo mi esencia de rapear, no pierdo la esencia de lo que es la fusión de la salsa con el trap, es un tema bien comercial, un tema bien boricua, un tema con mucho sabor, un tema, un tema de, de, de party, un tema de alegría, eh, voy a seguir escalando, seguir trayendo música así, música comercial, música que puede llegar a todo, a todo tipo de oídos, eh, llegar, papi, a donde no podía llegar. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Mira, en las redes sociales, estoy como Say el Comandante en Facebook, estoy como Say el Comandante en Instagram, estoy como Say el Comandante en Twitter, estoy como Say el Comandante en YouTube, estoy como Say el Comandante en TikTok, estoy como Say el Comandante en todas las plataformas digitales, que son radio, como les dije ahorita, Spotify, Diesel, Tidal, Claro Music, Facebook Music, Instagram Music, Pandora Radio, SoundCloud, cualquier plataforma digital, tu plataforma digital, perdóname, tu plataforma digital favorita, en la que tú, de tu preferencia, cuando tú escuchas tu música, me buscas, eh, bajo Say el Comandante, y ahí vas a poder disfrutar de todo mi repertorio musical. Bueno, Say, te agradezco que acepté la entrevista, esperemos más adelante, cuando lances, te sientes sencillo tenerte nuevamente. Pues mira, entiendo que ya dentro de, más tardar dos semanitas, vamos a, ya esta semana que entra ahora, rompo con la promoción, ya yo suelto una promoción, de lo que es el tema, llegué, suelto otra promoción, pues para que, los fanáticos puedan escuchar, pues para, otras partes de la, de las barras del tema, y pues ya como dentro de dos semanitas, pues el tema lo tengo corriendo en la, tanto en las redes sociales, como en todas las plataformas digitales. Bueno, muchísimas gracias, y esperemos tener fe nuevamente, más adelante. Sí, sí, gracias Carlitos, gracias por la oportunidad, mi gente de Ecuador, gracias a un millón, los amo, besos a todos, este es el comandante de Puerto Rico, espero vernos pronto por allá, me pueden buscar como sea el comandante, en todas las redes sociales, y como sea el comandante, en todas las plataformas digitales, así que los amo mucho, muchas gracias, Carlitos. Carlitos. ¡Gracias!